Instalación Puente Piedra Aquí tenemos 722 metros Es una cancha que le hemos hecho su estructura Le vamos a poner rachel encima Tiene 12 reflectores Son los modificados que tiene la empresa El grasa es un grasa de trabajo Tres cuartos, ultra De la más alta calidad le estamos poniendo Volleyball Y Fulbito Si eres presente aquí en Puente Piedra Tenemos 4 obras en esta zona Tenemos al costado en el paradero Los Chinos Abajo en Paradero Piscina Y ahora aquí La Ensenada Puente Piedra Hasta otra oportunidad